¡Suscríbete al canal! Y ahí tenemos las clasificaciones, tanto individuales como de la etapa, como generales. Bueno, hoy nos vamos a la etapa 11, Porto San Empilio, llegando al municipio de Rimini, 182 kilómetros. Y una etapa prácticamente sin dificultades, solamente una pequeña cota de cuarta categoría, el monte San Bartolo. Ubicado aproximadamente en el kilómetro 105 de la etapa. Después, bueno, pues preparada, llegada preparada para los sprinters, para las llegadas masivas. Veremos a ver quién es el corredor que se adjudica la etapa de hoy. En la vida real, bueno, pues Arnaud Demar vuelve a conseguir y creo que con esa son cuatro. Y otra vez de vuelta, Peter Sagan en segunda posición. Hodec, Álvaro José Hodec, queda en tercera posición. Con Soni en cuarta, Rick Zabel en quinta. ¿Qué recuerdo nos trae ese apellido de Zabel, no? Eric Zabel. ¿Será que tiene algo que ver con Rick Zabel? Hay que mirarlo. Bueno, Nico Dens quedó en sexta posición. Fernando Gaviria en séptima. Estefano Oldani, octava. Jacobo Mosca en novena. Y Elia Viviani en décima posición. Los mejores hombres clasificados del Sissi Team. Bueno, pues Josef Zernik entró en el puesto 34. Seguido de Kamil Gradek, Joey Roscoff, el norteamericano. Víctor de la Parte entró en el puesto 46. Ilnur Zakarin en el puesto 53. Ya saben que Zakarin estaba en la general en el puesto 12. Kamil Malezky entró en el puesto 55. Y Atila Walter entró en el puesto 60 a 0,29 del líder de la carrera. Que fue, como hemos dicho, recordamos, Arnaud Demar. Bueno, pues aquí empezamos, vamos a decir la verdad, empezamos a tener problemas con los comandos del juego, como pasó la anterior vez. Estábamos teniendo muchísimos problemas con el botón R2. Y no es que íbamos a participar en la escabada, pero sí hicimos una prueba con Zakarin arrancando. A ver, o sea, sabíamos que no podíamos competir. Ya nos llevaba un minuto y pico la cabeza de carrera y había hecho ya el paso por ese puerto de cuarta categoría. Pero estábamos probando porque, sinceramente, estábamos notando cosas bastante raras. Bueno, pues aquí entramos con Chekov para intentar pelear ese primer sprint especial. No conseguimos absolutamente nada. Y en este segundo... Bueno, pues intentamos... Pelear los puntos que quedaban en juego. Intentábamos desde lejos sorprender. No lo conseguíamos. Roskov no es sprinter, pero es nuestro mejor hombre colocado en la regularidad y queríamos sumar puntos, ¿no? Aunque la diferencia entre el líder y Kochekov es abismal. Prácticamente el doble de puntos. Bueno, ya ven que aquí estamos ahí metidos en ese grupeto de favoritos. Ya arrancan. Intentábamos seguir, pero ya ven nuestro gel. Desastre. Imposible. No podemos. Y un milagro que conseguimos entrar, bueno, pues en el puesto 15 y llevarnos un punto detrás, bueno, del líder de la regularidad. Bobani. Bueno, nos vamos a la llegada. Hoy tenemos otra vez nuestro apartado de cositas del juego. Para que puedan ver qué fue lo que sucedió. Decíamos que habíamos estado teniendo durante prácticamente toda la partida problemas con los comandos del juego. No es el mando porque les voy a decir que hemos probado el mando anterior, nos hizo lo mismo. Este mando igual y nos prestó también, bueno, nuestro sobrino que está aquí en casa que tiene su play, nos prestó el mando también y lo mismo. O sea, no es cuestión del mando, sino de los comandos del juego y es algo que está haciendo bastante a menudo. Por lo menos a mí me lo está haciendo últimamente como bastante a menudo, ¿no? Y sobre todo se produce cuando ocurren cosas como estas, ¿no? Estos pequeños, pues, digamos, estas pequeñas aglomeraciones de corredores. Ahí algo pasa que no... Bueno, aquí entramos en... Con Marevsky en el sprint, volvemos a hacer lo mismo. Los sprinter nos pedían entrar entre los 20 primeros e intentamos eso mismo, entrar, bueno, pues, entre los 20 primeros y lo conseguimos. Evidentemente, sin opciones de poder ganar la etapa. Bueno, pues, varios de los objetivos que nos pedían están conseguidos. Será participar en la escapada con Gradec, no sé si nos lo va a permitir o contar como escapada, porque prácticamente estuvimos, creo que, no sé, escasos kilómetros. Y conseguir mantener el maillot de la montaña. Desde luego solamente había un punto en juego y no fue tampoco muy peligroso para nuestra continuidad como líderes de la montaña con Zakarin. Y bueno, vamos con la clasificación de la etapa. Lo importante es saber en qué puesto hemos quedado con Marevsky. Ahí lo tenemos, puesto 11, no está mal. Y todos han entrado en el mismo tiempo que el ganador de la etapa, que ha sido Matthews. Peter Sagan, bueno, pues, como en la vida real, segundo. Bueno, pues, también pedirles disculpas, porque este vídeo se tenía que haber subido hace aproximadamente 6-7 horas. Pero programamos. Y la verdad que... Que luego nos dimos cuenta, después de programar, bueno, que había varios errores. Al comprobarlo en la Play, entonces lo que hicimos fue anular la subida y, digamos, en esta mediodía que he venido a casa del trabajo, para tener un par de horas libres y luego volver, bueno, pues, hemos aprovechado para poder corregir, volver a grabar otra vez el sonido de la voz, que era lo que continuamente estaba con problemas. Y estamos subiéndolo, pues, ahora, en estos estantes, o sea, más o menos, pues, con un atraso de unas 7-8 horas. Ya en estos momentos habrá terminado en la vida real la etapa 12. Pero bueno, esta noche estaremos grabándola y estaremos, bueno, pues, viendo qué parecido pueda tener con la vida real. Vamos a ir directamente, mientras vemos el corte de la etapa de mañana, nos vamos con, bueno, pues esto, las cositas del juego, los fallos, los fails, y quiero que vean esto. Y que luego, bueno, pues, en la caja de comentarios me comenten si a ustedes les pasa, les sucede, les ocurre, o solamente a mí, porque yo sé que hay gente que sí me ha dicho que se le para el juego. Bueno, la intención aquí era, con Malezky, ir en cabeza de carrera, aprovechándonos del trabajo ajeno, porque tampoco mis corredores, aunque estaban con la programación de, de, bueno, de protegerme y de tirar del grupo, no lo hacían. Bueno, pues, aprovecharon el trabajo ajeno, y en esa curva, antes de lo que era la línea de llegada, justo está la pancarta de último kilómetro, arrancar, porque los corredores en esa curva frenan. Y es lo que nos ha pasado varias veces, y hemos ganado las etapas en, en el modo protein. Pero, antes de llegar a esa curva, quiero que vean lo que sucede. He de decir, que este error, me lo ha hecho cuatro veces. Yo solamente lo he subido dos, porque tampoco es cuestión de poner las cuatro, para que vean lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, y que el vídeo se vaya, pues, a casi 16 minutos, ¿no? Miren, aquí, y vamos, le damos al botón R2, para que acelere, y bloquea. Bueno, digo, será, vamos a dar el voto de confianza al juego, y vamos a echar la culpa al mando. Cambiamos de mando, volvemos a hacer, y me fallo otra vez. Ahí es cuando pido otra vez el mando prestado a mi sobrino, que me lo dejó un momentito, y hago esta prueba. Aquí, evidentemente, ya había llevado cuatro kilómetros corriendo detrás de la rueda de Cerny, para probar, digo, bueno, pues parece que va bien, serán mis mandos. Cosa extraña, porque, precisamente, ayer estuvimos un ratito, a la madrugada, probando algunas cosas del 2017, precisamente eso, el tema de los mandos, y funcionaba perfectamente. Bueno, acá ya ven, y siempre ocurre lo mismo, cuando hay aglomeración de corredores. Lo mismo de antes, o sea, para, pero aquí ya es peor, porque se queda bloqueado el R2. Y después, bueno, pues intentamos darle al R2, no, el L2, perdón. Intentamos darle a L2 otra vez, continuamente, para ver si desbloquea, y al momento que soltamos para manejarlo con el R2, pues nada, no hay forma, miren, no mantiene. Bueno, tuvimos que apagar juego, apagar consola, volver a hacerlo, no sé. Si a ustedes les ocurre lo mismo, bueno, coméntenmelo en la caja de comentarios. Es simplemente para que, mostrar que, bueno, errores haylos, y que no son tontería lo que estamos diciendo. Gente, cuídense, pórtense bien, sean felices, y mañana nos vemos de vuelta con más Giro y con más Protein. Un saludo muy grande. Chao, chao, chao. Un saludo muy grande.